En los últimos años se perdieron 80 mil millones de pesos del presupuesto participativo, según lo denunció el concejal Jesús Aníbal Echeverry. Asegura que se debe a malos manejos de estos recursos y por el cobro de vacunas por parte de grupos delincuenciales. Por eso se intensificará el seguimiento y el control a este programa que tiene asignados más de 500 mil millones de pesos para este gobierno. Para el concejal de Medellín Jesús Aníbal Echeverry el programa presupuesto participativo es una muy buena idea, pero está muy mal ejecutada. Por datos y porcentajes alrededor de los 80 mil millones de pesos, de un porcentaje importante del 15, entre el 10 y el 15% va a manos de los bandidos. Otro porcentaje se queda en los administradores operadores del contrato, que ese es un 5%. Pues si los dineros se pierdan lo que pasa es que son iniciativas ciudadanas a las cuales hay que acompañar y se hacen en el marco de un proceso también de cualificación de la participación. Otro de los inconvenientes que ve la corporación son los operadores. Los operadores que a mí no me dejan tranquilo, que son de garaje, que no saben dónde están ubicados. Los que piden los dineros son seleccionados por las comunidades a través de un proceso de participación. Para el concejal la situación hace urgente una revisión de este proyecto, que en esta administración tendrá 540 mil millones de pesos para ejecutarlo. Gracias.